El cuidado, el cuidado, que te pica, que te pica, que te pica esa picada. Mis amigas, mis amigos, a nombre de toda mi familia, de verdad, muchísimas gracias por ver estos videos de mi esposa y de mis cuatro hijos. Bueno, pues muchísimas gracias. Bien, pues hoy vamos a platicar de una actriz muy bella, una cantante muy linda, de muy buen cuerpo, Emily Kranz. Ella nace en Tucson, Estados Unidos, y muy jovencita, quiere ser cantante, participa en la radio, y de ahí sus padres se trasladan a Los Ángeles, California, pues para buscar más alternativas para ella. Logra un éxito regular, se va a Las Vegas, participa, y de ahí viene a México en los 60. Aquí tiene un gran éxito Emily Kranz, principalmente en los cabarets, en los centros nocturnos elegantes de aquella época, y entonces es llamada al cine. Aquí también tiene cierto éxito, porque realmente tenía un cuerpo muy bonito, lo cual mostraba en las películas un rostro bastante atractivo y cantaba, pues, bastante bien. Y hasta hoy nunca la vida ha logrado estar en la playa. Yo la recuerdo particularmente en la película La Cigüeña Distraída, ahí con Viruta y Capulina, ahí cantando, muy, muy bella actriz. Posteriormente, en los años 70, se retira, se casa, y precisamente se casa con un directivo de Radio Centro México, Francisco Aguirre, el hijo del dueño, para ser exactos, y pues se retira. En la actualidad se dice que vive en Estados Unidos, en una fundación que ayuda a niños y personas con problemas. Vamos a conocer un poco más de Emily Kranz. ¿Qué fue de Emily Kranz? Bella cantante y actriz que enamoró a los jóvenes de los 60. Antes del día, ¿cuántos habrás besado? Pues nomás a Margarita. Su nombre completo fue Emily Kranz Castellano. Es una actriz, cantante y bailarina que nació el 21 de septiembre de 1942 en Tucson, Arizona, Estados Unidos. Está considerada como la rompecorazones de Trini López, Andy Russell, Clint Eastwood y Gastón Santos, entre otros, gracias a su escultural y despampanante figura, hija de Frank Kranz, de ascendencia alemana, y de Eva Angelina Cantillano, de Sinaloa, México. Cuando era adolescente, cantaba en Los Beneficios y en una estación de radio local. A la edad de 13 años, apareció en televisión, pero no causó gran impresión, por lo que sus padres se mudaron a Los Ángeles, California, para intentar que se convirtiera en cantante profesional. Más tarde, tuvo la oportunidad de cantar en Las Vegas con Chuck Río, saxofonista e intérprete que en ese momento tenía éxito con un tema de su creación llamado Tequila. Posteriormente, lo dejó para mudarse a México en busca de mejores oportunidades. Llegando a principios de los 60, tras haber resultado ganadora del concurso de belleza, la gala de Blanco y Negro, realizado anualmente en Los Ángeles, California. En 1961, Emily Kranz comenzó su carrera como cantante en el sello Peerless, respaldada por los Boppers, cantando Ahora o Nunca y Papa Loves Mambo. Más tarde, grabó en los sellos Maya, Orfeón, Dimsa y RCA Victor, varios sencillos y álbumes en español. Y algo muy interesante, grabó un álbum en inglés con el mariachi Guadalajara llamado Speak to Me. En 1962, apareció en el programa de Paco Malgesto todos los sábados por la noche en KWEX TV en San Antonio, Texas. En ese mismo año, fue miembro de una compañía de la Ciudad de México que encabezó la celebración anual de la fiesta de mayo en su ciudad natal de Tucson. De 1963 a 1970, Emily Kranz apareció en películas mexicanas, programas de variedades de televisión, así como en telenovelas, donde además de actuar, cantaba o bailaba con frecuencia. Ella se consideraba a sí misma una vedette más que una actriz seria. En el cine mexicano, su primera participación fue en la cinta Las Chivas Rayadas de 1964, donde compartió créditos con Antonio Espino Clavillazo, Sara García y Eric del Castillo. Una de sus apariciones más populares fue en 1966, cuando coprotagonizó con Gaspar Enayne Capulina y Marco Antonio Campos Viruta, la película La cigüeña distraída, dirigida por Emilio Gómez Muriel. Su belleza cautivó a directores de cine y productores discográficos, por lo que grabó y cantó en centros nocturnos y programas de radio y televisión. Grabó tres LPs y varios sencillos. Siendo sus principales éxitos, Mi tonto amor, los seguiré, nunca en un millón de años, es difícil terminar y muchos más. En televisión participó en programas de comedia y musicales con Andy Russell, además en varias telenovelas entre las que figuran. La Tormenta de 1967, donde compartió créditos con Enrique Elizalde, Maricruz Olivier, Amparo Ribeyes y Blanca Sánchez. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir... Así como Leyendas de México de 1968, junto a Carlos Ancira, Augusto Benedico, Ada Carrasco y Jacqueline Andere. Su nombre aparecía en las marquesinas de los lugares más importantes y de moda de aquella época, como el Terraza Casino, donde debutó al lado de Trini López, con quien se le relacionó de manera sentimental. Situación que la bella Emily Kranz aclaró que solo se trataba de una amistad. En 1970 apareció en la televisión estadounidense en el especial de comedia de Bob Hope, que se desarrolló en Acapulco durante el Festival Internacional de Cine de México. Fue ahí donde conoció a Clint Eastwood, quien quedó fascinado con su belleza y simpatía, por lo que tiempo después le pidió matrimonio. Todo iba bien hasta que él le dijo que ella sería una bella ama de casa, por lo que la cantante y actriz rechazó la propuesta, pues entre sus planes no estaba dejar su carrera. Sin embargo, para 1970 se retira de la escena del entretenimiento, pues a partir de esa fecha no se volvió a saber de ella. Sin embargo, hasta la actualidad se le recuerda por su buen cuerpo, simpatía y linda voz. Emily Kranz se casó con el directivo del Grupo Radio Centro México, Francisco Aguirre Gómez, con quien tuvo dos hijos, Trini, una destacada atleta, y Francisco, productor y director de eventos. Tal vez su matrimonio fue la causa de su retiro. Se sabe que reside en Houston, Texas, donde preside una fundación con su nombre para apoyar a niños con cáncer y padres drogadictos, entre otras causas. Bien, si te interesa saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.